Henry Kissinger y la Realpolitik que le dio la victoria al comunismo. Mueve Kissinger un 30 de noviembre de este año y con él sintomáticamente naufraga también todo el occidente que él terminó traicionando a través de políticas como la de Tant. Fue el hombre emblemático de la política internacional del siglo XX y por lo tanto se puede decir de él que fue el hombre emblemático de la traición de Occidente. Saquemos lecciones porque nos interesa a nosotros también para salvarnos del comunismo y no ceder frente a él. Bienvenidos a un nuevo video, el Centro Cultural Cruzada. Suscríbase a nuestro canal para usted tener siempre una visión objetiva de los acontecimientos a la luz del pensamiento católico. Un saludo cordial para todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. Un poco con cierta demora, ya estamos 6 de noviembre, vamos a hablar de Henry Kissinger quien falleció el pasado 30 de noviembre. Con él muere también un occidente que naufraga por varios frentes, no solamente por conflictos bélicos de orden internacional que cada vez preocupan más, sino que el mismo ordenamiento internacional está haciendo aguas, ya nadie lo respeta, porque es como esos grandes monstruos gigantescos que al final, como son tan gigantescos, al final nadie lo respeta, porque termina siendo una verdadera camisa de fuerzas. Y por eso vemos un mundo que hoy en día naufraga bajo el espanto del comunismo, ya sea de una Rusia de Putin, que se aparenta ser una nación llena de valores, pero que termina siendo una manera de consolidar un eje del mal, Irán, China, Rusia, y por lo tanto vemos que las grandes potencias van caminando hacia el eje del comunismo, mientras un occidente cristiano dirigido, mal dirigido por los Estados Unidos, cada vez más queda bloqueado, aislado, dificultado, y aunque todavía mantiene la predominancia, la prevalecencia y el liderazgo en el mundo, se percibe a través de muchos otros organismos como el BRICS, etcétera, etcétera, que la economía occidental, con el dólar a la cabeza, va quedando cada vez más circunscrito y en algún momento puede colapsar pese a la sanidad de la economía americana. Me parece que para entender esa victoria del comunismo, que hoy en día se está consolidando en el mundo entero, necesitamos ver eso en ciertas figuras emblemáticas, y la gran figura emblemática de la tradición de occidente se llama Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Richard Nixon en la década del 70, un judío alemán que se estableció en los Estados Unidos y que la familia Rockefeller lo apoyó, lo patrocinó, lo protegió de todas las maneras posibles. Es verdad que él era un hombre muy inteligente, un hábil diplomático, él era considerado el gran mediador de los conflictos porque él fue el gran artífice de la real política, es decir, que la política de las relaciones diplomáticas tenía que estar por encima de las ideologías, de las convicciones, de los valores, de la idiosincrasia de cada pueblo y llegar a un acuerdo pragmático, ojo, la real política tiene que ver con el pragmatismo, es decir, si usted quiere negociar hasta con el mismo demonio, puede negociarse, usted puede sacar algún dividendo, y eso no es correcto. Esa real política fue la que destrozó los cimientos de nuestras convicciones y nuestros valores del occidente cristiano. Y frente al chantaje comunista de la época de la guerra fría, el occidente respondió con aquello de una paz a cualquier costo. Es decir, mientras el comunismo decía rojo o muerto, nosotros decíamos vamos a pactar la paz porque la paz es importante por encima de todo. Es evidente que ya era una capitulación a la larga. Toda la hegemonía americana, toda la hegemonía de las potencias occidentales ya estaba comprometida con esa política de paz cuya marca era Henry Kissinger, que era una política basada en las concesiones. Y realmente se dio la detente, todo el proceso que se supone acabó con la guerra fría, con Rusia y de manera tal a que pareciera que el espectro de... Se pensaba que se iba a llegar a un fin de la historia en paz para todo el mundo, pero usted ve que hoy en día quien piensa eso simple y sencillamente se ríe frente a la realidad de los hechos porque vemos conatos, una decena de conatos de guerra mundial en todo lado y aún ahora con el exequivo en Venezuela que simplemente un dictador quiere tomarse a media Guyana simple y sencillamente porque él quiere para una cuestión de conveniencia política interna frente a las elecciones futuras, pero entonces usted ve que es imposible conceder siempre al adversario que está dispuesto a matarlo, que está dispuesto a destrozarlo y que tiene un odio que es un odio metafísico por todo lo que el occidente representa. Y en este caso fue todo el comunismo que avanzaba. Vamos a ver algunos hechos, por ejemplo, la Indochina que fue tomada por el comunismo tanto en Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, el Mer Rouge de Ho Chi Minh contra Camboya se toma Pompey y así las amenazas para Tailandia, Laos estragado toda esa Indochina estaba cada vez más comprometida y en la época de Johnson se pudieron contar hasta 600 mil americanos en guerra en los Estados Unidos pero era una guerra que realmente estaba ya en desventaja porque Estados Unidos estaba bajo la presión y la guerra interna, la guerra psicológica dentro del propio territorio americano con aquello de la paz, el jipismo de la flor, 1968, los anarquistas, Herbert Marcuse, Levi Strauss la revolución de la Sorbonne en París que decía la paz por encima de todo vamos a acabar con las estructuras de un occidente que no es lo nuestro vamos a vivir gozando la vida en una paz ficticia, quimérica, utópica pero que era la figura de esa época que llenó las plazas en Washington pidiendo la paz, reclamando la paz es decir, mientras heroicos americanos estaban dando todo por amor a la patria por amor a Occidente, para salvar a Indochina del comunismo en Estados Unidos los ridiculizaban, los humillaban ellos mismos no sentían el apoyo de su propio pueblo de tal manera que viene Henry Kinsiger con toda su política de concesión y redacta el famoso acuerdo de París que no es el tratado de París que es otra cosa el acuerdo de París de 1973 con Ho Chi Minh se supone que iba a ser un acuerdo de París con Camboya de manera tal a llegar a un acuerdo bilateral para que Estados Unidos retirase sus tropas y realmente las comenzó a retirar y fue un caos todo Indochina, porque se sintieron desprotegidos frente al avance de Vietnam del Norte del Mer Rouge, que eran verdaderos terroristas sangrientos y fue una cosa terrible entonces Ho Chi Minh le reclama a Kissinger si usted quiere la paz tiene que ser la paz no para Camboya sino para todo Indochina vamos a hacer un acuerdo en que ustedes se retiran y así ya va a haber paz ¿de qué se trató esa paz? que simple y sencillamente cuando salieron las tropas americanas de Camboya, de Vietnam, de Indochina en general, entran las tropas del Mer Rouge y era tal el Frenesipo Unam Paz que era falsa que los mismos camboyanos salían a la calle a darle flores y colocarle flores en los fusiles a los terroristas del Mer Rouge al otro día la gente tenía que salir obligada de Pompén fueron millones de personas que salieron se acabó el papel moneda mataron y fusilaron a todos los que se resistían y fueron repartidos en campos de concentración Kissinger en ese sentido fue culpable y sus manos murieron llenas de sangre inocente de alrededor de 5 millones de indochinos que murieron víctimas del genocidio comunista eso es lo que pasa cuando uno quiere concederle al enemigo todas las prerrogativas pero sigamos él también comenzó a mediar frente a una China que se estaba muriendo de hambre llena de pobreza llena de necesidades se decía que tal vez iban a haber mares de chinos que iban a invadir al occidente para ir a sobrevivir y a buscar un pedazo de comida llega Kissinger y salva a China comienza con su pragmatismo a hablar con Xu Enlai en 1972 y se preparan las reuniones entre Richard Nixon y Mao Zedong esas reuniones abrieron un campo de relaciones bilaterales en las cuales Estados Unidos con su pragmatismo renunció a defender ya a Taiwán rechazó las relaciones diplomáticas con Taiwán y entonces admitió que iba a haber una sola China es decir, Kissinger traicionó a Taiwán y no solamente eso le abre las puertas de una inversión multibillonaria con propuestas encantadoras para el empresariado americano que va y coloca sus empresas a China una China empobrecida que ellos aprovechaban también para pagarle 10 dólares mensuales a cada chino por su trabajo era un trabajo barato para gente miserable y comienza el enriquecimiento y hoy en día usted ve la amenaza de China una China comunista que amenaza a batir a Occidente y que realmente se va formando un círculo un cerco contra Occidente que la va asfixiando ¿Quién fue el culpable? ¿Quién colocó a esa China comunista como potencia económica hoy en día? fue Henry Kissinger él fue el gran traidor y después hablemos un poco de la de Tant el acuerdo con la Rusia va Henry Kissinger y le perdona toda la deuda que Rusia tenía toda la Unión Soviética tenía por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial el armamento y toda la asesoría y logística con que Estados Unidos le ayudó a la Unión Soviética dándole las prerrogativas de ser la primera de entrar a Berlín o sea, les entregó Berlín les entregó la victoria para que se granjeara todas las perspectivas de la victoria de la Segunda Guerra Mundial con dinero americano fueron billones 2.600 millones de dólares ojo, 2.600 millones de dólares eso hoy en día no es nada en esa época era una fortuna eran billones de pesos porque hay que ubicarse en esa época viene entonces como una gratitud soviética le perdona, le condona la deuda y quedan solo 200 mil no, 200 millones de dólares que creo que nunca fueron pagados y entonces Rusia fue pasando una situación que estaba empobrecida a punto de caer quebrada arruinada llena de pobreza frente a un Estados Unidos que era una potencia mundial claro, la Guerra Fría iba a prevalecer frente a una potencia mundial como Estados Unidos y Rusia no tenía nada que hacer ahí la Unión Soviética no tenía nada que hacer ahí y ahí iba a caer pues bien viene Henry Kissinger y la salva y eso lo dice el general Goodpaster que era general de la NATO fue comandante supremo de las fuerzas conjuntas de la NATO durante la 18 Asamblea General del Organismo dice que fue un acuerdo el de Kissinger que amenaza ser incomparablemente más ruinoso para el mundo libre que lo fue lo que fue el acuerdo de Yalta entonces vemos un Kissinger traidor que entregó el país el occidente a un comunismo subsidiado por el occidente otro aspecto de Henry Kissinger la falsa prudencia él hacía prevalecer los intereses de Estados Unidos por encima de todo sin importarle las consecuencias era una política de Maquiavelo una política digamos que cualquier cosa se hace aunque lo que importa son los fines y no los medios y pues están dos aspectos muy importantes que fue todo el plan Kissinger que afectó a Latinoamérica en que consistió ese plan Kissinger un gran control de la natalidad para América Latina porque Estados Unidos y Henry Kissinger heredó todos esos intereses mazónicos de la Inglaterra que odiaba la España católica y que veía en América Latina el nacimiento el surgimiento de un gran imperio católico ellos no podían permitirse eso Estados Unidos protestante pragmática atea junto con Inglaterra los Países Bajos no podían permitirse eso entonces era necesario hacer con que el crecimiento de Latinoamérica porque ellos sí reconocen eso Henry Kissinger reconocía que el crecimiento poblacional era un factor primordial para una pujanza de una nación el futuro de una nación y por lo tanto la pujanza también económica por razones que no voy a explicar ahora por razones de tiempo para ir al punto de que sí Henry Kissinger pues bien Henry Kissinger promovió el aborto la legalización del aborto en todos nuestros países hoy vemos por ejemplo en Colombia que de los embarazos no deseados había terminado en aborto un 0.8% hoy en día con la legalización del aborto el 44% de esos embarazos no deseados terminan en aborto y son miles de miles y desde el 73 hasta ahora son millones de personas que murieron y por lo tanto truncaron el crecimiento de América Latina como un gran continente católico por supuesto que ahí también tuvo una serie de factores de deterioración que habría que ver en América Latina pero grosso modo Henry Kissinger quiso parar el crecimiento de América Latina con el aborto con el control de la natalidad promocionando gratuitamente esterilizaciones masivas como las que hubo en la época de Fujimori en el Perú que fue una cosa criminal y que en ese sentido pues pararon de una manera fuerte y violenta el crecimiento de América Latina porque además las deudas del FMI los préstamos de Estados Unidos las ayudas económicas eran condicionadas a la aprobación de esas leyes criminales y genocidas también había un aparente error que fue un falso anticomunista que fue Kissinger en el que se equivocó en las tácticas ellos tenían como una estrategia parar el avance comunista en América Latina que en ese momento pues amenazaba con Argentina Paraguay no Uruguay no Chile y en todo caso fue un plan Cóndor que terminó en unas muertes claro que los comunistas aumentan esos números dicen que murieron 50 mil personas cierto pero que pasó eso le dio oportunidad al comunismo de llorar frente a la violación de derechos humanos es como aquí también con el asunto de los falsos positivos la izquierda es viva ella ha tenido su victoria frente a la guerra psicológica revolucionaria ellos se hacen las víctimas para después prevalecer hoy en día todos esos militares que digamos controlaron esos terrorismos en Buenos Aires están en la cárcel muchos ya muertos en la humillación también ha muerto toda la cúpula del golpe de estado Allende en Chile el general Pinochet todos en la humillación y con una izquierda victoriosa en Chile y ahora Argentina apenas se está salvando habría que ver porque para mí es una incógnita mi ley pero en todo caso se está salvando un comunismo que estaba destrozando y que tenía Argentina en una verdadera ruina económica entonces Kissinger se prestó a darles esa granjearles ese error táctico a los comunistas para darle a futuro una victoria al comunismo él era un anticomunista enfurecido pero ojo ese tipo de anticomunistas enfurecidos son los que le prestan todas las armas psicológicas al comunismo y ese exactamente fue un grande error táctico bueno con eso voy terminando vea por ejemplo Colombia Colombia sufre ahora una gran recesión una amenaza de violencia y de seguridad un aumento de los secuestros cualquier persona ya no está segura para pasear por Colombia porque puede ser secuestrada para de manera tal a que su familia saque plata donde sea para financiar al ELN a las FARC a los terroristas de una manera o de otra pero por qué llegamos nosotros a eso por la misma política está instalada en los organismos internacionales y promovida por Henry Kissinger que es ceder a cualquier costa para evitar la guerra no evitamos la guerra hoy en día estamos en una situación de mayor inseguridad que antes y aquí yo le recuerdo esas palabras de Churchill a Chamberlain cuando en 1938 él llega a eufórico después de firmar el pacto traidor del acuerdo de Múnich en el que le cedía a Hitler toda una serie de zonas impresionantes Eslovaquia el Ur el Ruhr que estaba lleno de carbón que era la energía de la época y también a Austria era una verdadera capitulación en nombre de la paz Churchill lo increpa en el congreso y le dice tuviste que escoger entre la vergüenza y la guerra escogiste la vergüenza y tendréis la guerra eso es lo que hay que decir hoy en día a ese señor Kissinger que fue el gran traidor que nos metió en el gran problema de el triunfo que el comunismo tiene hoy en el mundo y alguien preguntará entonces ¿cómo podemos nosotros obtener la guerra la paz señor Luis Fernando? ¿cómo podemos hacer para la paz? muy fácil implantar siempre el orden y saberlo defender la institucionalidad civis pacem para velum es una grande máxima romana si quieres la paz prepárate para la guerra al criminal lo que hay que hacer es exigirle el imperio de la ley meterlo a la cárcel y sentenciarlo en un proceso que sería verdad justicia reparación solo así hay la paz entonces por último yo concluyo nuestra señora tenía razón Rusia esparcida sus errores por el mundo en ese contexto nuestra señora lo que quería decir era el comunismo esparcida sus errores por el mundo hoy en día lo vamos a sufrir con grandes hambrunas con una quiebra económica que se va a ver en nuestros bolsillos en nuestra hambre y ciertamente en una humillación de un comunismo que se va a prevalecer comunismo chino ruso norcoreano etcétera etcétera hace parte de una mimideología porque ellos si hablan de una internacional que hoy en día podríamos hablar del eje del mal la solución está entonces en nuestra señora ella misma da la solución ella no dice de grandes parlamentos y discusiones en el congreso si bien son necesarias ella no habla de grandes proyectos económicos que también son necesarios ella habla de la conversión del mundo a su inmaculado corazón a rezar el santo rosario es decir había un problema ideológico que es moral que es el comunismo una secta atea materialista hegeliana y cuya solución no es otra sino volver a Dios muchas gracias si le gusta este video compártanlo para ver quien fue ese quisiguer y como podemos hacer nosotros para un camino de regreso y no pactar más con el comunismo muchas gracias